El Deportivo de Guadalajara despidió el año 2023 con una importante y merecida victoria ante el Getafe B. El gol de Iván Moreno hizo justicia porque los de Onega fueron superiores a su rival, si bien tras perdonar varias ocasiones, terminaron sufriendo las acometidas visitantes. Ya en la primera parte los locales hicieron méritos para abrir el marcador, pero esa sensación aumentó mucho más tras el paso por vestuarios. Para empezar en ese segundo acto el árbitro no vio un claro penalti sobre Iván Moreno. A los 12 minutos de la segunda mitad el Deportivo tuvo la más clara del partido. Internada por derecha de Morcillo, sucesión de pases para Iván Moreno y Cruz y remate final de Anclares que sacaba bajo palos la defensa visitante. Por fin a los 65 minutos Iván Moreno hizo justicia tras un robo y contra de Gallardo que el malagueño invocaba a la red. Un tanto que desató la alegría en un Pedro Escartín que vio como al final el Getafe se estiraba y disponía de algunas ocasiones para empatar. Con esta victoria a la séptima del curso, el Deportivo se queda a un décimo, igualado a puntos como el octavo, a dos puntos de los periodos de ascenso y con tres y cuatro puntos sobre la promoción por la permanencia y el descenso respectivamente.